La alegría del viernes no debería llamarse alegría. A los románticos les gusta pensar que estamos hechos de polvo de estrellas. A los cínicos que somos detritos nucleares. Solo pienso que somos humanos, nada más. La alegría del viernes no debería llamarse alegría, porque son pocas las señales que podemos captar entre la nada y el vacío y nuestros amores. Besos, abrazos, caricias, canciones. Debemos buscarnos entre terminales y receptores. La alegría del viernes no debería llamarse alegría, porque no podemos nombrar a un nuevo sentimiento. Con él, la palabra pierde el sentido y se inventa. Describimos, ilustramos, sentimos, nos conectamos y podemos alumbrarnos el alma con una luz, nada más. La alegría del viernes no debería llamarse alegría. El tiempo se hace lento porque está cansado. Pero, ¿qué es el tiempo si no estoy contigo? Lunes y martes, miércoles y jueves, son como lugares que no llevan a ningún lugar. La alegría del viernes no debería llamarse alegría. Sé que tengo un corazón porque se agita, pero no porque lo piense y reflexione, pero no porque distinga lo bueno de lo malo, pero no porque al fin, ¿para qué sirve el corazón humano? La alegría del viernes no debería llamarse alegría. Es el fin de algo o el principio de su contrario. Es una onda o una partícula, los materiales que construyen el dilema. Y el dilema que no es tal si no estás conmigo. Y el dilema que no es tal porque todos estamos en la alegría del viernes que debería llamarse distinto. Gracias.